¡Suscríbete al canal! Este llamado de los regidores, esta situación que la entendemos, es más una cuestión mediática. La verdad es que los propios regidores saben que ha habido reuniones con muchos de ellos, que han estado presentes ellos en varias reuniones con Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, ellos hablan de buscar que Cuauhtémoc Blanco presente, es un discurso muy falso, presente ya su programa. Ahora ellos lo han modificado el discurso y dicen que quieren elaborar juntos el programa. En una primera etapa ellos le pedían y le exigían a Cuauhtémoc Blanco la entrega de su programa y lo comentamos. Lo vamos a hacer con respecto a las propuestas de campaña, porque es esa campaña de Cuauhtémoc Blanco la que hizo que ganara en la elección. Ellos argumentaban que ellos tienen también propuestas y dijimos que las íbamos a valorar. Se fueron solicitadas esas propuestas, a la fecha no han entregado nada, porque dicen que no piensan trabajar hasta que no se repartan las comisiones. Ellos están esperando ese reparto de comisiones, sin embargo nosotros hemos dicho que hay que trabajar por Cuauhtémoc Blanco, sin estar pensando en qué tipo de comisiones o qué tipo de repartos tendría que haber. La verdad es que es un discurso, es un doble discurso, yo llamaría a los regidores a ya sumarse a este proyecto. El proyecto y la gente votó por Cuauhtémoc Blanco. Ellos son regidores de representación proporcional y son autoridades electas, todos seremos parte de este cabildo. Sin embargo, y parte fundamental es que nos sumemos al proyecto Cuauhtémoc Blanco. Bueno, como en todos lados, cuando se da la cuestión de las elecciones, después de que pasan las elecciones, pues hay una serie de ambiciones, hay una serie de situaciones en donde empiezan a pedir en demasía, empiezan a querer decir que no van a trabajar o que no van a estar de acuerdo en el trabajo si no les toca determinados espacios, si no se les dan determinadas concesiones y es lo que no vamos a ceder. Cuauhtémoc Blanco lo ha dicho, él no piensa ceder a los chantajes, es decir, muchos regidores están acostumbrados a decir, oye, a cambio de mi voto te pido esto, a cambio de mi voto te pido aquello y es en la parte que no vamos a ceder. Si estos dos regidores decidieron estar en contra de este proyecto, bueno, pues es la propia naturaleza de estar en contra, de no estar a favor del trabajo que está haciendo, lo que está generando estas disputas. Mira, no ha habido una serie de depresiones de dinero, pero sí ha habido una cuestión de decir, oye, yo soy regidor y entonces me toca tal secretaría, o yo soy regidor y me toca tales tantas direcciones. Por un lado comentan que se van a buscar los mejores perfiles, pero por otro lado están señalando que ellos ya tienen experiencia de hace dos años o tres, dos periodos, y eso no es cierto. La verdad es que si se tiene esa experiencia, pues les puedo decir que es una experiencia mala, porque Cuernavaca ha sido mal gobernado en las últimas administraciones. Entonces lo que estamos buscando son los mejores perfiles y eso es lo que les está molestando. Sí, claro, yo te puedo decir que mañana particularmente parte del equipo tenemos una reunión con Cuauhtémoc Blanco aquí en Cuernavaca, y así como esa tenemos de manera periódica. El problema está que los regidores, si lo han dicho, quieren dos cosas, el número personal de Cuauhtémoc Blanco y quieren también tener una reunión a solas con él. ¿A qué me refiero a solas? En donde ellos directamente pueden hacerle cualquier planteamiento a él y la verdad es que hay una realidad. Cuauhtémoc Blanco no tiene una formación jurídica y Cuauhtémoc siempre ha pedido que esté un asesor de él, en quien pueda confiar, y es lo que ellos no quieren, es lo que a ellos les molesta. La verdad es que la política tradicional no es para los ciudadanos, más bien tenemos que cambiar ese estilo de política tradicional, tenemos que hacer una política de apertura y no de estar encerrándonos a negociar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.